¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las bujías Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Ahora tienes acceso a las cuatro bobinas que hay que retirar para acceder a las bujías. Desconecta la alimentación de las bobinas. Para ello, levanta la pestaña de sujeción de la conexión y tira del borne. Ahora puedes quitar la bobina con cuidado. Con una llave de carraca o una llave en T, un gran alargador y un casquillo de bujías del 14, quita la bujía. Termina la operación a mano para ganar tiempo. Hola, si este vídeo te ha ayudado, dale like y suscríbete al canal. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en un enlace en la descripción. Toma la bujía nueva. Coloca la bujía nueva. Comienza siempre apretando con la mano y termina con una llave de carraca. Existen varias técnicas para fijar las bujías. También puedes utilizar una llave dinamométrica y así usar el par de apriete recomendado por el fabricante. O también puedes utilizar un geniómetro para respetar el ángulo recomendado. Te aconsejamos que veas el tutorial cómo fijar una bujía antes de realizar esta etapa. Vuelve a colocar la bobina. Escucharás un clac cuando esté correctamente encajada. Vuelve a conectar el borne eléctrico. Para ello, el capó debe estar abierto. Introduce el borne y empuja el capó hacia abajo. Ahora, repite la operación con las otras bujías. Operación terminada. Dale like al vídeo y suscríbete. Sería genial.